Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla La siguiente canción es otra más de mis composiciones Me Dejas de Querer Inspirado para esas parejas que ya no se aman Tus palabras hieren Cuando van con odio El amor se pierde Se convierte todo El amor se acaba El amor si duele Cuando tú me miras Sé que no me quieres Y no sé Por qué me dejas de querer Si yo te quise Si yo te amé Tu corazón Dejo de latir por mi amor Tu ya no me quieres Se acabó Tu vida Se acabó la mía El amor termina Cuando tú me esquivas Cuando tú me esquivas Si yo te amé Tu corazón Dejo de latir por mi amor Tu ya no me quieres Tu ya no me quieres Se acabó No me quieres 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 No me quieres